Jornada de Atención Médica Integral en el distrito de Cambretá se realizó en el barrio Nuevo Amanecer en la mañana de este miércoles. Acompañando hoy este día de atención, en conmemoración con lo que es el mes de octubre, mes rosa por así decirlo, para lo que es prevención en cáncer en las mujeres. Bueno, Intendente, lo que significa esta atención, recién estamos hablando con la señora Marile, nos decía, bueno, 200 a 250 atenciones, viene muy bien, aparte acompañada también de un plato de paella a la valenciana. Sí, así mismo, justamente esa era la idea, ¿verdad?, de poder venir un poco a los barrios a poder estar con las personas, a poder atenderlas también, porque muchas veces se hace difícil por ahí el traslado, esas cuestiones, ¿verdad?, a pesar de que hoy en Cambretá, antes la salud se cambió mucho, ¿verdad?, hoy tenemos atenciones en todas las UCF en horarios extendidos, 24 horas, pero siempre es importante llegar también a los barrios, ¿verdad?, mañana tenemos otra atención en la cual aprovecho. Santa Librada, ¿verdad?, Santa Librada, en la plaza vamos a estar ahí, donde tenemos varios barrios alrededor también, como Primero Mayo, Santa Rita, San Miguel Centro también, entonces que puedan ir también a ser atendidos, también como dice el lema, ¿verdad?, siempre es mejor prevenir que curar, entonces tratar un poco de que las personas puedan acompañar, asistir, también tenemos asistencias odontológicas, como mencionaste, vamos a tener un almuerzo, compartir acá con los vecinos también, y esa era un poco la idea de poder seguir fortaleciendo y seguir haciéndolo, ¿verdad?, esto ya veníamos haciendo en varios puntos también, pero en este mes queremos potenciar un poco más, es algo que está organizando la Primera Dama también del municipio, en conjunto con la entidad binacional, el cual le agradecemos mucho, con la séptima región sanitaria y obviamente la Ministra de Salud, que siempre está acompañando lo que es la salud en el municipio. Estamos compartiendo hoy en el barrio Amanecer 3, estamos haciendo atención médica, se le ha atendido a casi 200 personas ya hasta ahora, entre los programas de PAI, tenemos clínica médica, pediatría, ecografía mamaria, odontología, y estamos haciendo también un rico almuerzo para las personas que vienen a consultar, porque es difícil que vuelvan a sus casas a cocinar. Decías que acá hay 250 platos aproximadamente, ¿no? Sí, para 250 platos aproximadamente. Bueno, ¿qué sensación te deja cada vez que vienen por acá o a las diferentes comunidades, en diferentes compañías, barrios de Camponeta, Marina? Contar un poco esa experiencia. Y la experiencia es espectacular, porque llegamos a los barrios donde por ahí no llegan a los centros de salud, o porque no pueden, o por las limitaciones que tengan, ¿verdad? Entonces, elegimos siempre venir a este barrio, porque cuando traemos atención médica es muy concurrido. Y trayendo, por ejemplo, por el Octubre Rosa, la ecografía mamaria, podemos prevenir muchas enfermedades para las mujeres en su mes, ¿verdad? Bueno, y también apoyado con este plato, ¿no? Sí, es una ayuda para, como es dirigido a las mujeres y a los niños más que nada, entonces es una ayudita para que lleven a su casa ya para su familia. ¿Cuánto tiempo lleva de duración de preparar todo esto? Y estamos toda la mañana, desde que cortamos las verduras, tiene pollo, verduras, arroz. ¿Para eso? ¿Para ella la valenciana sería? Ah, sí. Estuvo el intendente del distrito de Cambretá, Jaime Gintenleiner, su esposa, la señora Mariela Bariero Gintenleiner, y todo su equipo, a más del móvil salud de la entidad binacional Yaceretá, y todo el equipo de trabajo de la séptima región sanitaria, llevando una atención integral de salud y un almuerzo en dicho lugar.